Ya sabemos de los aviones que viajan a velocidades supersónicas. Eso es alucinante en sí mismo. Pero, ¿qué hay de un humano haciendo lo mismo, sin el avión? Un hombre voló más rápido que la velocidad del sonido mientras caía libremente a 36,600 metros desde el espacio. ¿Estoy hablando de Superman? Bueno, casi, pero no exactamente. Antes de continuar, hazme saber en los comentarios si alguna vez quieres volar más rápido que la velocidad del sonido. Felix Baumgartner es un paracaidista austríaco y alguien algo temerario. ¿Algo? Nació en 1969 en una pequeña ciudad llamada Salzburgo, en Austria. Desde que era pequeño, amaba las alturas y su sueño toda la vida era convertirse en un paracaidista. Hasta que tuvo los medios para lograr su objetivo, estuvo trabajando como mecánico y reparando motocicletas. Felix seguía fantaseando con el momento en que volaría por los cielos como un superhéroe. Comenzó a trabajar en su objetivo a los 16 años y adquirió algunas habilidades impecables. Se convirtió en parte del equipo de demostración y exhibición militar de Austria, donde se destacó. Él considera el aire como su hogar, por lo que construyó una impresionante carpeta llena de todas sus acrobacias. Fue entonces cuando Red Bull notó su talento. En 1988, Felix comenzó a hacer exhibiciones de paracaidismo para la conocida empresa. A pesar de que su trabajo como paracaidista estaba lleno de adrenalina y emoción, en algún momento Felix se cansó de ello. Así que, cerca de dos años después, en 1990, había tenido suficiente. Terminó con el paracaidismo tradicional aburrido. ¿Aburrido? Y amplió sus habilidades para incluir el salto base. Para los entusiastas de la adrenalina, pero no de la altura, base es un acrónimo, por sus siglas en inglés, de cuatro cosas de las que puede saltar. Edificios, antenas, viaductos y tierra. De hecho, el salto base es uno de los deportes más peligrosos del mundo. En 1999, él logró su primer récord para el salto base más bajo. Saltó de la mano de la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil. Felix se transformó de un paracaidista normal a un temerario. Se lanzaría en paracaídas desde diferentes objetos fijos hasta el suelo, y su experiencia de paracaidismo demostraría ser impecable. Ahora era un experto en saltos tanto a gran altitud como a baja altitud. Tanto su carpeta como su currículum siguieron mejorando. Tuvo dos récords mundiales por el salto más alto desde un edificio. El primero fue en Malasia en 1999, donde saltó 451 metros desde las Torres Petronas. El segundo fue en un edificio aún más alto en Taiwán, donde realizó un legendario salto de 509 metros. Después de eso, siguieron 14 récords mundiales más de sus saltos base. Fue entonces cuando fue apodado por primera vez el temerario Felix. Y sus logros comenzaron a ser cada vez más emocionantes. Fue la primera persona en todo el mundo en cruzar el Canal de la Mancha con un par de alas de carbono, y la primera persona en volar al lado de un avión. Pero su logro más alucinante se produjo con el proyecto Red Bull Stratos el 14 de octubre del 2012, cuando Felix tenía 43 años, hizo realidad su sueño de toda la vida. Se convirtió en el primer paracaidista en viajar más rápido que la velocidad del sonido. ¿Y entonces cómo lo logró? Bueno amigos, aquí es donde se pone más interesante. Felix expresó su deseo de superar con creces el récords de Kittinger. ¿Quién? Verás. En el pasado, había otro hombre legendario llamado Joseph Kittinger. Era piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y en la década de 1960, realizó el salto más alto de la historia. Joseph saltó de un globo de helio y marcó la caída libre más larga, más lejana y más alta. Su altitud de salida fue de 31.333 metros, y cayó por más de cuatro minutos y medio antes de desplegar su paracaídas. Ese era el récord que Felix quería batir. Ahora, no me malinterpretes. Viajar más rápido que la velocidad del sonido es emocionante. Pero, ¿qué tan rápido estamos hablando aquí? Bueno, vamos a sumergirnos en algunas cosas de ciencia. La velocidad del sonido se calcula mediante un número Mach. Ese número compara la velocidad de un objeto, en este caso del futuro Felix, con la velocidad del sonido. Cuando algo se acerca a la velocidad del sonido, se acercan al número Mach de 1. Ahora, para que alguien llegue a Mach 1, deben viajar a más de 1.234 kilómetros por hora. Por lo tanto, cuando una persona viaja por encima de ese número, rompe la barrera del sonido. Muchos aviones militares y de investigación lo han logrado, pero nunca una persona en caída libre desde arriba de la estratosfera. No hasta que a Felix se le ocurrió la idea. En el 2005, Red Bull y Felix empezaron a discutir seriamente la posibilidad de batir ese récord. Así que, todos se quemaron las neuronas y comenzaron a trabajar en ello. Tuvieron algunas dificultades con su presupuesto y luego siguieron retos técnicos. Lo que el temerario Felix propuso era extremadamente peligroso, incluso para un tipo que había realizado más de 2.500 saltos. El equipo de Baumgartner armó una cápsula avanzada que funcionaría como el clima controlado de Felix durante su ascenso a 36.575 metros. Para la legendaria caída, Felix tenía un innovador traje de presión construido por la misma compañía que proporciona a los astronautas sus trajes de vuelo. Los investigadores del proyecto Red Bull Stratos fueron tan competentes en sus estudios que incluso los fabricantes de naves espaciales y la NASA solicitaron ser informados. Ellos estaban desarrollando sistemas de paracaídas de alto rendimiento y gran altitud. Sus hallazgos demostrarían ser extremadamente valiosos. Los astronautas podrían usarlos en caso de que necesiten hacer una evacuación de emergencia de su nave espacial y tengan que pasar a través de la estratosfera. Tanto su traje como la cápsula tenían todo el equipo que él necesitaba durante la misión. Tenían una visera climatizada que le ayudaría a tener una visibilidad clara. Y también tenía un suministro de oxígeno. Su traje estaba específicamente recubierto para mantener su cuerpo protegido. Como toda la misión iba a ser grabada, estaba equipado con cámaras tanto en sus piernas como en su casco. Su traje también tenía un espejo que le permitiría vigilar su paracaídas. Tenía un altímetro, un montón de otros equipos de alta tecnología y lo más valioso, su valentía. Durante la misión necesitaba a alguien a su lado en quien pudiera confiar para guiarlo. Así que Félix invitó al hombre cuyo récord quería batir para ayudarlo con ello. Joseph Kittinger era la persona que estaría en constante comunicación con él durante su caída. Después de un entrenamiento extenso, el día para romper el récord había llegado. Era el 14 de octubre del 2012, mientras realizaban algunos chequeos de último minuto, descubrieron que la visera climatizada del casco había dejado de funcionar, lo que significaba que cada vez que Félix exhalara, se empañaría y perdería visibilidad. Esto lo aterrorizaba y los puso a punto de cancelar la misión. Pero el grupo que armó el equipo tomó un riesgo calculado para continuar con la tarea después de que entendieron cuál era el problema. Baumgartner subió a 39.050 metros con el globo aerostático de alta tecnología. Las puertas correderas de la cápsula se abrieron y comenzó su experiencia más emocionante y aterradora, el salto. Pero entonces, algo salió mal otra vez. Durante el salto, todos pensaron que Félix estaba en problemas porque se esperaba que se pusiera en una posición delta. Tenía la cabeza baja y los brazos hacia atrás, pero la gente que miraba vio que no saltó, simplemente se dejó caer, lo que causó un poco de preocupación. Pero verás, este tipo ya había realizado miles de caídas libres, por lo cual pudo posicionarse poco después de ese pequeño tropiezo. Mientras caía, su velocidad se aceleraba y también su ritmo cardíaco. Podía ver la curva de la Tierra. Estaba asombrado y aterrorizado. Estaba cayendo rápidamente y en 35 segundos rompió la barrera del sonido. Su ritmo cardíaco subió a 170 latidos por minuto. Pronto logró una velocidad de Mach de 1,24. Eso es cerca de 1,528 kilómetros por hora en caída libre. En el momento en que alcanzó su velocidad máxima, disminuyó la velocidad. Estuvo en caída libre por 4 minutos y 20 segundos antes de desplegar su paracaída a 2,500 metros. Una vez que tocó el suelo y cayó de rodillas y levantó los brazos en señal de victoria, un representante de la Federación Aeronáutica Internacional fue la primera persona en saludarlo. Los equipos de recuperación de los helicópteros llegaron poco después. Su misión fue un éxito. A pesar de las pequeñas dificultades, su emoción por la caída supersónica que rompió todos los récords fue indescriptible. ¿Acaso él puede romper otro récord dentro de poco? ¿Quién sabe? Una cosa es segura. Nada puede mantener a Félix Baumgartner lejos del cielo. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o la derecha y quédate en el lado genial de la vida.